Por presión de la ultraderecha, la cantante cubana Jaila María Monpié ha visto cancelados sus conciertos en Las Vegas y en Miami. Ciudad donde su alcalde ha vetado el uso de locales a músicos que, residiendo en la isla, no declaren públicamente su rechazo a la revolución. Unas semanas atrás, Donald Trump había prohibido los intercambios culturales con Cuba y antes, los viajes educativos y los acuerdos entre editoriales de ambos países. Buenafé, Tony Ávila y tantos otros artistas sufrieron también amenazas y vetos. Más recientemente, el dúo Gente de Zona sufría un intento de boicot. Como en el caso de Jaila, liderado por un presentador de ultraderecha llamado Alex Otaola. Pero recuerden, donde hay censura es en Cuba.